Saludos y bienvenidos a un nuevo partido de la apasionante Liga Santander A mi lado mi querido Paco González Hola Manolo, hola a todos, todo listo para el espectáculo ¿Qué partido nos espera en la jornada de hoy? Duelo entre el Barça y el Valencia Paco Estos partidos de máxima rivalidad Manolo son los que nos gustan a todos Los dos equipos tienen un pasado detrás importante y querrán el triunfo Esperemos que el juego acompañe El equipo visitante llega aquí como el menor goleado de la liga Algo que puede ser determinante en este encuentro Paco A ver qué hace hoy Manolo, pero seguro que siguen en esa línea de seriedad atrás Qué tan buenos resultados les está dando Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida Una práctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas Y vemos que finalmente han optado por jugar con un 4-4-2 Paco Lo han venido a innovar desde luego en el día de hoy Y nada, es una práctica Manolo muy utilizada desde hace décadas por los entrenadores de todo el fútbol mundial El equipo logró una valiosa victoria en el último partido que disputaron en casa Seguro que hoy vendrán con moral y la confianza por las nubes Y con la intención de lograr un nuevo triunfo para los suyos No fue un partido cualquiera Manolo, fue una manita Están que se salen y cualquiera que se les pone por delante lo paga Será el FC Barcelona el que ponga la pelota en movimiento en un partido que comienza ya Sergi Roberto Está en disposición de disparo Messi puede liarla La ha controlado bien pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones Manolo Luis Suárez con el juego en el tiempo en haber pelido Leo Messi, cogito el chute Messi Atención porque el asistente levanta el banderín y decreta posición antirreglamentaria Por tanto no es gol Mira Paco acércate aquí a mi monitor Ya podemos ver la repetición y confirmar si el colegiado ha acertado anulando el gol Yo creo que sí Manolo Las imágenes no les dan mucho lugar a dudas en el fuera de juego Presiona bien y obliga a despejar el gol Luis Suárez con el cuero en el pie puede haber peligro Atención que el pase es robado Suárez Coutinho Qué manera de llevarse el cuero Zaza Cuidadoín, cuidadoín Me se amaza con la pelota en los pies Qué gran peligro tiene Luis Suárez Gol, 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 gol Bueno Paco El primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos Sobre todo del que ha encajado el gol A ver cómo reaccionan Gol, gol, gol De Luis Suárez El jugó a quien se paga Almano Suele fallar Volvemos a jugar Vuelve el partido el Barça Por delante Caray Luis Suárez Parejo Juega con Nani El Valencia querrá aprovecharse del espacio que hay en esa banda Rodrigo Menuda oportunidad Se estrella en el larguero El balón queda suelto Tras esa entrada No se aprovecha el regalo y recupera el esférico Gabriel Parejo Rodrigo Sergi Roberto No ha jugado, el Barcelona podría llevar peligro Iniesta controla el cuero Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto Ahí ha demostrado por qué es el capitán del equipo Pleno de confianza y de definición, Manolo Muy bien, muy bien Vamos a echar otro vistazo a ese gol Segundo gol del partido Y segundo del equipo 2-0 arriba en el marcador Leo Messi Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él Chuta Qué paradón Cómo ha sacado el balón cuando se colaba La respuesta del portero ha sido buenísima Porque le han tirado muy de cerca Se la vuelve a entregar Falla el pase y lo recupera el rival El ataque lo dirige Suárez que avanza con el balón Messi, no falla esa Paradón del portero Sacará el Barça desde la esquina El Rakitic, ¿quién va a poner el balón al área verde de la esquina? Suárez, saque de banda Jordi Alba Luis Suárez, gran balón de Suárez Uy, qué bien Messi Qué mal le ha sentado fallar ese tiro Luis Suárez con el cuero en el pie Puede haber peligro El balón queda suelto Tras esa entrada Intenta el disparo Gol, 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 gol Qué definición Qué golazo Veo que este gol de los culés va a terminar por hundir a los rivales Pero ya no solo por la diferencia en el marcador, sino por la diferencia en el juego. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El partido solo está teniendo un color. ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡No quiere ese balón suelto! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡El pase es interceptado! ¡Rodrigo! ¡Interesante juego! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Defiene la pelota Ter Stegen! ¡Finalmente será falta del Valencia! ¡El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla! ¡Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos! ¡Se fue al suelo demasiado rápido! ¡Y se llevó a jugar por delante! ¡No sé si hubo intención de jugar el balón o no! ¡Pero la falta es muy clara! ¡Ahí está Andrés Iniesta! ¡Aguanta la pelota! ¡Línea de tres cuartos! ¡Iniesta! ¡No ha podido salir! ¡El árbitro ha decidido añadir! ¡Tres minutos! ¡Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda! ¡Manolo! ¿Lo ves o no lo ves? ¡180 segundos! ¡Tres minutitos más! ¡Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia! ¡Se la quita evitando el peligro! ¡Bueno pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico! ¡Mira Escobaco no va bien para el equipo visitante que pierde cuando ya hemos consumido la mitad del encuentro! ¡Están fallando atrás y de forma estrepitosa Manolo! ¡Y la defensa suele ser su mejor arma! ¡Así que lo veo muy mal! ¡Diferencia considerable al inicio de los segundos 45 minutos! ¡Mucho tiene que mejorar para llevarse algo positivo! ¡Rodrigo! ¡La jugada lleva peligro! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Nani! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡El Barça se lanza al ataque! ¡Fuera saque de meta! ¡Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese es que me emociona Paco! ¡Así es Manolo y se le ha inspirado! ¡No deja la defensa rival ni a sol ni a sombra! ¡Lo está haciendo de lujo la verdad! ¡Parejo! ¡Saza! ¡Parejo! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la porta! ¡Busca el gol desde ahí! ¡Con intervención de Ter Stegen! ¡Los jugadores se colocan para rematar el córner! ¡Córner bien sacado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué colocación González! ¡No perdonaron Paco la jugada ya sabes! ¡Concluyó en gol! ¡Se la pusieron por arriba y quiso rematar con la cabeza! ¡Bonito gol! ¡Se renuda el juego con 3-1 en el marcador! ¡Alba! ¡Juega usted por favor! ¡No, no, por favor usted! ¡Faltaría más! ¡Coutinho avanza imposible! ¡Tocó el balón pero no ha podido controlarlo! ¡Qué bien Coutinho! ¡Messi no falla esa! ¡Pasa de cabeza un compañero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me gusta este gol por el control de la altura de la pelota! Estuvo en el lugar y en el momento oportuno. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Bueno Paco, si tenías alguna duda sobre quién iba a ganar el partido, creo que con este gol del Barça está resuelta, ¿no? Estaba en el lugar de laétait quiop roadmap. ¡FAL! ¡